qué tal amigos cómo les va aquí les habla josémanu46 y estamos con la demo del ps 2017 en versión playstation 3 así que vamos a ver cómo nos irá el día de hoy y veremos como que qué diferencias tiene en la versión de la nueva consola con la antigua así que ahora comenzamos la versión de ps 2017 en playstation 3 veamos le damos a presionar botón y le pondremos que sea en español veamos las plantillas de los equipos contenidos en la versión de pruebas se basan principalmente en datos de mayo de 2016 ok bueno le damos a confirmar así que tenemos amigos los equipos de la demo barcelona, boca juniors, river play, también está el corinthians el flamengo, alemania, francia tenemos también arsenal y atlético de madrid y jugaremos ahora frente, perdón, jugaremos ahora con el barcelona frente al atlético de madrid ahí está amigos lo pondremos en nivel leyenda ahí está juvenil, al cadete, a levín y le pondremos de repente que sea 10 minutos, ¿no? vamos a ver cómo nos irá este partido frente al atlético de madrid al estadio le ponemos que sea de noche, al azar, despejado todo bien, hasta ahora le damos a empezar partido uniformes vamos a ver no, está bien como antes está bien como antes así que amigos, ahora sí comenzaremos este partido barcelona frente al atlético de madrid así que veremos o no, si tenemos de repente el intro del del juego, por así decirlo de los estadios en la versión de playstation 3 veamos por así decirlo, de repente las entradas de los jugadores, ¿no? al campo estamos ahora con la versión de playstation 3 de PES 2017 y al parecer amigos no tenemos el intro, ¿no? pero bueno así que el gráfico está ahora como que ustedes como lo ven se mira como que está casi igual, ¿verdad? vamos a ver por ejemplo lo que es repetición si le damos ahora a repetición y tendremos que por ejemplo los jugadores vamos a ver tendremos que de repente Messi, por ejemplo no tenemos todavía con la cara normal con la que estaba antes ahí está, pelo negro bueno así que bueno, vamos a ver cómo es este partido frente al atlético de madrid en la versión de playstation 3 de PES 2017 eso va a ser tiro de esquina para el atlético de madrid la falta contra, creo que fue torres, ¿no? gráfico hasta ahora como que se mira igual digamos a anterior SPES el gameplay como que se mira igual de verdad a la versión de la nueva generación tarjeta amarilla para Busquets el centro cuidado con el cabezazo gol gol ahí amigos del atlético de madrid gol de quién de Saúl ahí está amigos comenzamos perdiendo ese partido y la celebración del equipo vamos a ver qué dice la repetición de la jugada se la ganó lamentablemente creo que fue a Machano todavía wow así que estamos ahora amigos 1-0 a favor de el atlético de madrid otra falta contra torres es que se van muy rápido los jugadores de verdad pero a veces pasa tarjeta roja no dios mío me quedé prácticamente sin defensas falta contra Leibur eso va a ser tarjeta roja tarjeta amarilla para quién para Saúl tiro libre para el Barcelona la va a sacar Iniesta vamos a ver pase corto para Jordi Alba ahí está vuelta el pase para Iniesta uy Dios mío vamos a ver ¡Gracias! 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 No sé por qué la verdad mi audio se me fue Pero Como que esta versión de PlayStation 3 como que está más complicada Que la versión de Xbox One En serio Según lo que vi hasta ahora por ejemplo Vamos a ver lo que es la Estadísticas Miren 8 tiros a puerta contra 5 de Barcelona Aunque tuve la posición de la pelota Pero no sentí que estaba Que nominara el partido Prácticamente conseguí un gol casi casi sobre El final con Luis Suárez El cabezazo y bueno Y también otra cosa es amigos las faltas El árbitro es bien Ya saben es bien puto En esta versión te cobra de todo A lo mejor porque está jugando frente al Atlético de Madrid Quien sabe de repente Quizás un equipo un poquito más físico Pero me cuadra por todo Así que amigos aquí está la versión De PlayStation 3 de PES 2017 Miren eso Vamos a ver Que gané hasta ahora Conseguí hasta ahora 7 puntos con Suárez 6.5 con Messi Así que le damos a Menú principal Bueno amigos ahora si Les pido un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!